esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar el vocero tributario entender que no hay que temerle al tema de la tributación el acontecer noticioso a nivel nacional local e internacional tenemos el bono familia la información más importante y de actualidad esta es una lucha de todos de cada uno de nosotros esto es el vocero tributario viernes 30 de octubre de 2020 prácticamente a horas para despedir al décimo mes del año inicio para muchos de un largo fin de semana por la presencia del feriado del día lunes con motivo de la celebración de todos los santos saludos cordiales queridos amigos desde el estudio central del vocero tributario este espacio informativo del servicio de impuestos nacionales que se difunde por la señal digital de radiocultura tributaria hoy estaremos compartiendo con ustedes la certificación otorgada a estudiantes de la universidad estatal de santa cruz de la sierra que participaron de los núcleos de apoyo contable y fiscal además de la capacitación que otorgó nuestra institución al personal de una entidad bancaria respecto al aplicativo mis facturas y planilla tributaria buenas tardes jesit buenas tardes verónica y a ustedes amigos oyentes el gobierno de transición a través de la cartera de estado de economía y finanzas públicas ha garantizado el 10% para el tema de salud y de un colchón económico en arcas del estado respecto a la determinación de iniciar un juicio de responsabilidades a la mandataria Janine Áñez ella afirma su inocencia y pide una investigación imparcial ayer el fiscal general del estado confirmó que los restos óseos exhumados el 25 de septiembre corresponden a Jorge Clavijo dando por cerrado el caso después de 7 años ahora te presentamos nuestros titulares estudiantes de la carrera de contaduría pública de la universidad autónoma Gabriel René Moreno recibieron certificados por participar en núcleos de apoyo contable y fiscal impuestos nacionales capacita personal del banco mercantil sobre el aplicativo mis facturas y la planilla tributaria en versión 3 economía garantiza 10% para salud y deja 17 mil millones de bolivianos en arcas del estado San Buenaventura predecesar gestión con 60 millones de bolivianos de utilidades y proyecta ampliar la producción de caña a mil hectáreas Bolivia reporta 11 nuevos decesos por COVID-19 la cifra más baja en lo que va de octubre ahora te presentamos panorama tributario regional vamos con lo anunciado el servicio de impuestos nacionales con el propósito de brindar apoyo tributario a los pequeños contribuyentes en el cumplimiento efectivo de sus deberes impositivos implementó en abril de 2015 a través de la Gerencia de Servicio de Atención al Contribuyente los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF en universidades públicas o privadas del país en la ciudad de Santa Cruz 12 estudiantes de la carrera de contaduría pública de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno que participaron de la segunda versión del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal que empezó en la gestión 2018 y terminó en junio de 2019 recibieron de parte del gerente distrital Santa Cruz 1 Jorge Jesús Flores y el decano de esta facultad de auditoría financiera Richard Moreno la certificación por la conclusión exitosa de este programa tributario escuchemos el reporte preparado por nuestra colega Dunia Luque desde Santa Cruz de la Sierra buenas tardes Dunia bienvenida el gerente distrital de la gerencia distrital Santa Cruz 1 el doctor Jorge Jesús Flores nos dará su percepción sobre la entrega de certificados que se está realizando a estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno segunda versión de los núcleos de Apoyo Contable y Fiscal buenas tardes doctor Flores bueno buenas tardes al público presente es el incentivo que se da a los estudiantes para promover la cultura tributaria para que sigan capacitándose en este aspecto muy técnico es muy favorable sobre todo al convenio que se tengan con la institución y con estas entidades educativas se tiene que buscar también poder fortalecer a nuestros funcionarios en diplomados en maestría y que se sigan capacitando este es un tema técnico y esto hay que seguir actualizándose de manera continua me encuentro con el licenciado Richard Moreno decano de la facultad de contaduría pública de la Universidad Gabriel René Moreno quien nos dará su opinión sobre la certificación que han tenido los estudiantes de esta facultad la verdad que muy contento cumpliendo lo establecido en el convenio que hemos efectuado con las autoridades de servicios de impuestos nacionales de formación capacitación a nuestros estudiantes universitarios a nuestro pueblo y ciudadano en general y también contribuyendo a la información de lo que es el marco tributario el marco de impuestos a toda nuestra comunidad regional y nacional muy contento que se ve cristalizando al culminar esto con la entrega de los certificados en la formación y capacitación de nuestros profesionales agradecer al servicio de impuestos nacionales por ese apoyo más comunado que ha habido y que de alguna manera este concepto del principio de ayuda y reciprocidad mutua en la formación de nuestros profesionales de nuestros contribuyentes para mejorar nuestros estados nacionales el erario nacional es que de alguna manera la facultad de contabilidad pública está presto para todo ese apoyo colaboración y coordinación respectiva en las diversas actividades que podamos realizar los estudiantes de la universidad Gabriel René Moreno recibieron de personal de impuestos nacionales capacitación especializada en temas tributarios escuchemos la opinión de los participantes de esta segunda versión del núcleo de apoyo contable y fiscal buenas tardes su nombre por favor Margot Vázquez ¿qué carrera estudia Margot? auditoría financiera ¿cuál ha sido su experiencia como estudiante NAF? realmente ha sido una experiencia muy agradable porque he aprendido bastante acerca de cada empresa y más a fondo para saber en una empresa todo lo que tenga que ver lo de impuestos y sean correspondientes ¿qué le parecería seguir participando de estas actividades culturales de impuestos nacionales y qué le diría a los servidores públicos que las han capacitado? primeramente estoy muy agradecida por el tiempo que se han dado para los estudiantes para brindarnos el conocimiento que ellos tienen y nos han podido adquirir todo bastante y ha sido de mucha ayuda y que sigan realmente dando a muchos estudiantes porque esto nos ha servido mucho en el área del trabajo en el área del estudio entonces que sigan dándonos esto más en la carrera de auditoría financiera me agredo bastante buenas tardes su nombre por favor Mirta Mamani Miranda Mirta usted como estudiante de contaduría pública y participante de la ANAD coméntenos un poco su experiencia en esta actividad bueno ha sido una experiencia agradable ¿no? llegamos a tener más conocimientos en la parte tributaria lo cual nos sirvió en nuestros trabajos mucho también sería bueno que sigan dando estas clases de ayuda para que tengamos más conocimiento ya que en impuestos nos han enseñado la parte práctica de cómo hacer las dosificaciones toda esa parte la parte tributaria ya que acá solo en la universidad no hay casi esa la parte práctica más es la parte literal mi nombre es David Tito Santos formo de la parte de la carrera de contaduría pública ¿cuál ha sido su experiencia usted como estudiante NAV y qué beneficio le ha aportado para su vida profesional mi experiencia de formar parte de la NAV fue que aprender todas las partes de impositivas que es las declaraciones de 200 400 610 todo eso prácticamente no sabía yo nada cuando estaba estudiando aquí en la universidad pero gracias a la práctica de impuestos que nos ha hecho formar parte de impuestos gracias a la NAV he aprendido mucho luego de tener la apreciación del decano de la facultad de contaduría pública y los estudiantes que han participado en esta segunda versión de la NAV de la Gabriel René Moreno me despido cordialmente colega para volver a retornar en una próxima ocasión desde Santa Cruz le reportó Tunia Luque entre los servicios tributarios que ofrece el NAV se cuenta el llenado de formularios suministro de información sobre las obligaciones tributarias verificación de la presentación de declaraciones juradas preinscripción y actualización al padrón biométrico digital entre otros la universidad pública del alto fue la primera en integrarse al convenio luego se sumaron la unifrance de la paz y de su regional el alto la EMI univalle la Salle universidad católica boliviana en Cochabamba la Universidad Técnica de Oruro la Universidad de San Francisco Javier la Universidad Domingo Sabio en Santa Cruz y Tarija y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno entre otras El Servicio de Impuestos Nacionales capacitó a personal del Banco Mercantil Santa Cruz sobre el uso del aplicativo Mis Facturas para los contribuyentes del régimen complementario al impuesto al valor agregado RCIVA dependientes formulario 110 versión 4 y para agentes de retención el envío de la planilla tributaria versión 3 la capacitación se llevó a cabo en la agencia distrital 1 de la gerencia distrital Cochabamba el reciente lunes 26 de octubre sobre los beneficios de este nuevo aplicativo para los dependientes desde la ciudad del valle nuestra compañera Carol Mendia nos tiene el reporte sobre esta capacitación virtual adelante Carol gracias compañeros de la ciudad de la paz como es de conocimiento general a partir del 1 de noviembre del 2020 se debe realizar el uso del nuevo aplicativo mis facturas motivo por el cual el banco mercantil Santa Cruz solicitó al servicio de impuestos nacionales mediante una nota que a través de la gerencia distrital 1 pueda realizar una capacitación al área de recursos humanos sobre el correcto llenado y aplicación del formulario 110 para ampliar esta información nos encontramos con la responsable de la agencia distrital 1 Naira Terrazas buenas tardes buenas tardes efectivamente estuvimos capacitando al banco mercantil Santa Cruz sobre el aplicativo mis facturas el llenado de la nueva versión del formulario 110 los beneficios y las ventajas que presenta este nuevo formulario para los dependientes así como los beneficios que también representa para el agente de retención en cuanto a la aceptación o rechazo del mismo así también se estuvo capacitando sobre el llenado de la planilla tributaria versión 3 que contiene las modificaciones establecidas por el decreto supremo 4298 en ese sentido se ha prestado el servicio de la capacitación al banco mercantil Santa Cruz en las oficinas de la agencia distrital 1 de Cochabamba que se encuentra ubicada en la avenida América esquina Adela Zamudio esta oficina desconcentrada de la gerencia distrital Cochabamba presta servicios en plataforma tanto para lo que son trámites en padrón biométrico como lo que es servicio de atención al contribuyente para cualquier consulta tributaria y tenemos también instalados los kioscos tributarios para que el contribuyente pueda realizar el llenado de sus declaraciones con asistencia de un agente que le va a ayudar en los temas de sistemas y brindarle guías sobre cómo utilizar nuestros aplicativos por otra parte también estamos prestando el servicio de capacitaciones externas a solicitud de diferentes instituciones y también programadas que son publicadas en nuestra página web esos son los servicios que estamos realizando muchísimas gracias efectivamente el CINE está facilitando a los contribuyentes y dependientes toda la información relacionada a las facturas de compra emitidas por proveedores de bienes o servicios a través de los diferentes medios que cuenta esta institución con esta información compañeros retorno a estudios centrales al respecto una de las participantes ponderó la capacitación realizada al personal del banco mercantil porque se brindó todas las herramientas para cumplir con esta obligación tributaria bueno la verdad nosotros como banco muy agradecidos por la capacitación que nos han dado teníamos un montón de dudas con respecto al nuevo aplicativo de mis facturas y bueno el personal de la agencia de impuestos de acá de la América nos ha ayudado un montón y bueno nosotras agradecidas porque bueno gracias a esto nosotros vamos a poder hacer un manual y poder enseñar a todos nuestros funcionarios para que bueno ya empiecen a aplicar desde noviembre el formulario de mis facturas la nueva versión entonces nosotras muy conformes nos han brindado todas las herramientas que necesitábamos nos han dado todos los conocimientos que ya sabían y bueno han despejado todas nuestras dudas y bueno seguimos el contacto con ellas para que también nos ayuden a limpiar algunas dudas algunas modificaciones que han habido entonces nosotros muy agradecidos como banco la resolución normativa de directorio número 10200025 en su artículo 3 aprueba el aplicativo mis facturas opción generar formulario 110 para el registro selección de facturas y generación del formulario 110 versión 4 por los contribuyentes del RSI va dependientes también el aplicativo mis facturas opción agentes de retención para la aceptación o rechazo del formulario 110 versión 4 generado por dependientes muchas gracias Carol por la información desde la ciudad de Cochabamba ahora te presentamos panorama económico el ministerio de economía garantizó el 10% para el sector de salud y afirmó que deja 17 mil millones de bolivianos en las arcas del estado para que el próximo gobierno encare el cierre de este año aunque los montos incluyen créditos externos como el del Fondo Monetario Internacional aquí tenemos aquí tenemos el presupuesto general del estado para el año que viene el consolidado y el agregado está bien claro ahí están todo lo que les va a interesar a muchos salud va a tener su 10% lo estamos garantizando está ahí salud tiene su 10% el resto de lo que son los gastos del estado y más que nada lo tenemos 10 puntos en el salud y educación 11% este gobierno está dando prioridad a los bolivianos a la gente no al gasto al despilfarro en publicidad en todas esas cosas nosotros hemos bajado no sé si lo tengo el número aquí en el tema de lo que se presupuesto un segundito aquí están los bonos que hemos pagado todos los bonos que están ahí 6.200 millones de acuerdo con el detalle se calcula destinar para la salud 21.835,3 millones de bolivianos que representan el 10,1% del presupuesto general del estado 2021 mientras que para educación se asignan 23.827 millones lo que significa el 11% del presupuesto con menor monto están los ministerios de gobierno con 4.754,1 millones 2,2% o defensa con 4.534,6 millones es decir el 2,1% del presupuesto general del estado según página 7 en septiembre de este año los trabajadores de salud demandaron a las autoridades de los gobiernos central, departamental y municipal la aprobación del 10% del presupuesto nacional para el sector ahora más que se viven tiempos de pandemia por el coronavirus desde principios de este año se tiene paralizado un proyecto de ley del 10% del presupuesto del estado en favor de la salud y que a la fecha sigue paralizado por otro lado Marín Covic aseguró que este gobierno hizo una administración responsable y que los ingresos públicos totales no financieros se estancaron comenzaron a caer desde 2014 y este año con la pandemia empeoró la situación es lógico es lógico paramos siete meses nadie trabajó entonces fue muy difícil que tengamos esos ingresos tuvimos bajos ingresos de las empresas públicas de 14 mil millones y 14 mil millones en menores ingresos por recaudación de gravámenes además que el gobierno tuvo que dar en bonos cerca de 7 mil millones de alivio sostuvo nos dijeron hace unos días que nosotros traemos la crisis en la UDP que es lo mismo que se va a repetir miremos la crisis de los años 80 la caída del PIB fue 4.5 nosotros por la pandemia hemos tenido una caída del 6.2 pero miremos el déficit fiscal 16.1 nosotros 12.1 a pesar de que no había habido ingresos la inflación 569% en los años 80 y nosotros apenas en 1.7 la devaluación en los años 80 llegó al 613% nosotros estamos en 0 las reservas en relación al PIB en esa época estaban en 1.4 nosotros lo tenemos en 13.1 entonces realmente estamos dejando a la próxima administración una economía estable una economía que a pesar de la pandemia la gran crisis que hemos tenido le estamos dejando un gobierno estable y que tiene en este momento a pesar de que hablaron de las arcas van a estar vacías 17 mil millones de saldo disponible sin contar las reservas no obstante en los recursos se cuentan los créditos externos como el del Fondo Monetario Internacional por 2.276 millones de bolivianos aproximadamente 327 millones de dólares al respecto economía no precisó el origen de los recursos ya que se tiene paralizado en la asamblea un préstamo por similar monto pero fue rechazado el ministerio de economía calculó para el siguiente año un producto interno bruto del 4.2% en el presupuesto general del estado 2021 aunque anticipan que se dará siempre y cuando no haya un rebrote por la COVID-19 aquí está el producto interno bruto real esperamos un crecimiento el año que viene el 4.2% son bases que hemos dejado ya sentadas para ese crecimiento esperamos obviamente como bolivianos de que no haya un rebrote del COVID porque eso sería realmente algo calamitoso para el país y para la población mundial en general entonces esperamos que eso se pueda controlar y cuando hablamos de eso creo que este gobierno ha sido uno de los que mejor ha manejado a nivel mundial el tema de la crisis del COVID-19 lo hemos demostrado en las cifras de personas en la relación de cantidad de personas muertas infectadas creo que ha sido un manejo realmente impecable de este gobierno que a pesar de todas las dificultades pudimos manejar bien la crisis del COVID-19 para el presupuesto consolidado del siguiente año se calculan 216.501 millones de bolivianos de los cuales el mayor monto irá a la salud y educación luego para las instituciones de seguridad social universidades públicas y empresas públicas entre otros en el caso del presupuesto agregado se calculan 283.032 millones de bolivianos un importe casi similar al del presupuesto general del estado 2020 cuando se fijaron 282.237 millones El gerente de la empresa azucarera San Buenaventura EASVA Jorge Barrios informó que la zafra de este año cierra con la producción de 320.000 quintales y prevé una utilidad de 60 millones de bolivianos en ese marco se proyecta incrementar la producción de caña a 1.000 hectáreas explicó que esos resultados se deben a que la empresa realizó una reingeniería en sus estrategias de producción y ventas para garantizar los ingresos y así cubrir la zafra que concluye en sus estrategias de la comunidad yJake barrios destacó la producción del producto en el mercado en bases por arroba, además de cubrir según la agencia boliviana de información, de acuerdo con las de 2021 se ampliará el cultivo de caña a otros cuatro municipios de Beni, de modo que el mercado actual alcanza a 11 millones, por lo que el remanente es exportado y redistribuido en el mercado Una pausa El voto El servicio de impuestos nacionales Recuerda cuáles son los pasos para formalizar una actividad económica con la inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes y la apertura del número de identificación tributaria Comenzar un negocio o un negocio de manera formal Solamente con algunos requisitos Una vez que has definido una actividad económica corresponde inscribirte en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la Secretaría de Oficina de la Administración de tu jurisdicción El siguiente es la apertura de tu número de identificación cumpliendo algunos los servidores públicos de impuestos y los servidores públicos de impuestos se preparan de tus derechos y obligaciones Recuerda la actividad económica es y te permitirá acceder a servicios como créditos bancarios Servicio de impuestos nacionales con equidad y Aprovecha esta gran oportunidad Forma para las proveedoras de la Administración El servicio de impuestos nacionales en cumplimiento al institucional legalmente establecidas a enviar sus datos para actualizar la lista de la Administración Tributaria El proceso de es muy sencillo Si estás interesado y www.gob.com Busca el acceso directo de esta invitación Haz clic en el link y te salve el registro de proveedores Deberá llenar los siguientes datos Empresa Ciudad Teléfono O Dirección El al Rubro Forma parte de la lista de proveedores Impuestos nacionales Impuestos nacionales Servicio de impuestos Gestión con equidad y transparente Hoy más que Bolivianas y los Bolivianos apoyamos entre todos como productores productores trans comerciantes de las dificultades unidos delante En impuestos nacionales aplaudimos todos bolivianos bolivianos y los bolivianos para establecer nuestra gracia compromiso nos con Bolivia para que el país la economía y la vida continúen servicios internacionales gestión transparencia Servicio de impuestos nacionales funciona como uno con tecnología de trámites tributarios de tu oficina o casa con solo conectarte a la ingresa a la oficina virtual a la web www.gov.gov.gov pulsa oficina virtual portal al contribuyente y digita tu número de contraseña la oficina virtual de impuestos nacional 24 horas del día la semana y los 3 5 días del año en nuestra oficina puedes realizar los presentación de declaración biométrico digital sistema de facturación tributario facilidad las operaciones ahora podrás realizar más del Banco Unión en Banco Nacional Nacional de Bolivia de Impuestos Nacional ahora te pre informaciones el Ministerio de Salud informó este coronavirus coronavirus la cifra más baja los fallecidos en Cochabamba 4 Tarija 3 Santa Cruz 3 la cifra total 8.705 totalidad es del 6 15 el informe tres nuevos contagios reportados en Santa Cruz 3 a 38 Cochabamba Quisaca 21 10 y Pando 1 la cantidad de 141 mil cuatro de los cuales 22 mil 20 activos para este jueves son seis con lo que ya son 110 mil las personas en todo el país el jefe de la Ministerio de Salud Virgilio Prieto reinfección de COVID-19 en la ciudad de Sucre por lo que pidió a la población recaudos y mantener la seguridad de la se conoció a través de la red de Sucre sobre un posible caso de reinfección de coronavirus de un joven de 25 años en julio pasado, pero volvió vivo en este mes. Según la región, la síntesis del paciente es lenta y su entorno familiar para evitar el contagio de la enfermedad. Primero, descartar la regla que se debe tomar como parámetro desde el primer al segundo, porque si se puede tratarse de un alerto a la población, ya está sucediendo y se insistió. La palabra del Estado, Yanine Añez, viernes que es inocente que los legisladores del juicio de responsabilidad, su contra, ya no desde Bolivia. Inicia juicios, soy inocente de las situaciones, solo pido imparcial, desde Bolivia, por ellas controlamos el virus y democracia a través de su cuenta en Twitter. Informe final de la Comisión Social Mixta que investigó sus desencatas a cabo de otros. Se recomendó un juicio de red. Se tendrá que remitir a la Fiscalía y se deja en la siguiente legislatura donde si se realice el acuerdo de la Comisión Social Mixta. En el año 44 se requiere el apoyo de los dos a proceder a este acto. El Senado, Eva Copa. Se recomendó procesos de 11 ministros y ex ministros con los mismos hechos. Presentamos La Fiscalía informó que de acuerdo a las elecciones realizadas, los restos exhumados en diciembre sí corresponde a Jorge Clavijo en el feminicidio de Aguay, con lo cual se cierra el año 2013. La Fiscalía tenía desde ese año un cadáver de Clavijo en el lado de un árbol y no era perseguido por el el entonces gobierno del MAS asesor eran de les policía de un estudio de ADN. Chipa explicó que entre los estudios se hizo la pericia de las huellas dactiladas Clavijo fueron genéticas del la hermana y también se contó con el apuntología hastaل la hermana Limes señaló que la implicación positiva entre en la mano del cadáver y en la vida prontuario de clavijo. Según el caso, en cuanto al estudio genético, la conclusión fue que los responden al padre de clavijo y responden a la misma línea paterna. Por su parte, Eduardo León respondió que la Fiscalía dio a conocer que se desentierre a un muerto, por lo que los individuos han actuado de oficio. Y no hay que responder por qué no se ha perdido. Y no hay que responder a poder desenterrar a un muerto, manifestó León. Buenas tardes, amigos que se encuentran en cintura online del radio. En este espacio de la justa de la victoria de la justa de la victoria a su similar al Potosí. Les estaremos contando que la Fiscalía realiza una campaña para recaudar fondos de Monza y de Monza. La Fiscalía es una campaña esperanzadora donde se define la contabilidad. Así que explicamos los deportes. Diestro venció en un ligero Nacional Potosí por 1 a 0. Rafael Mendoza en un lance de el cuadro se prepara para el torneo de la apertura. Guarda una fecha de preparándose para el inicio del certamen. Con la finalidad de su futbolista Bertillanes tuvo un lance sin mucha exigencia para dar un gol para esta contienda pacífica. Bertillanes explicó que el desastre generó muchas jugadas de gol. de saludo y de con y un minutos del primer tiempo anotó el único gol y Stronger jugó con un once habitual en la página de Facebook Club The Stronger Club The Stronger jugó con Daniel Baca en el arco Saúl Torres en la defensa Juan Pablo Augusto Castro Willy Barbosa en la por su parte Reynoso por su parte Reynoso en el ataque en la segunda parte del partido y colocó a Diego en la portería Enredo Rodoy Fernando Martelli en defensa Diego Guayar Rudy Cardoso de medio Rolando Blackburn como punta Enredo El consejo superior de la división será citado que se celebrará el jueves 5 de noviembre el encuentro para decidir el rinco de apertura entre el 4 del siguiente la presencia de Mark la cita extremo en la sesión Robert Blanco no asistir a ni para viabilizar la presencia del grupo director Rolando Arnaldo Marco Rodríguez ya que es el presidente de la Federación Boliviana en esta condición de participar subrayo en la 7 los clubes Bolívar Bilsen Pari Blumen que una reunión dirigida por el pandilla no serían indirectamente de la Federación Bolívar el dirigente que se ha llamado a un 5 de noviembre ser el rinco abuelo 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 se ha establecido que la reunión ya que se necesita que los presidentes otro tema a resolver es la situación de tiene un documento firmado del consejo superior en el que se al fútbol profesional en la temporada la empresa dar el primer paso con la campaña que consiste al piloto para en la última mundial de rally 4 al 6 de diciembre campeonato de vía final de bélgica program 19 al 22 de no de no participará el a último momento competir para el título de la BWR actualmente es ese cambio hizo variar con patriota que ha afectado sobre todo su presupuesto económico ir a correr con lo justo la idea es hacerlo bien varios días de anticipación para hacer muchas pruebas con el coche sobre y tengo que tratar de ganarla para ser campeón dijo Bulacia a el deber de que no 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 a su aporte económico y además de esta firma que acarime algo histórico el movilismo nacional hizo un cambio en todas las razas para que los aportes en manos del piloto desde el 3 de noviembre se puede aportar desde un vuelo hacia adelante me gusta acompañarlos en este los que tengan un vuelo el sector deportivo como cero tributario viernes de este mes de octubre acercamos a la celebración de todos santos llena de muchos significados en nuestro país es una en la que se una mejor vida las culturas o festivales como halloween si es que tiene planificación de visitar los cementerios este propósito de esta festiva pueden tomar las siguientes todas las personas que asistan analógicas deben usar correctamente los hijos quirúrgicos deben ser certificados no detenidos el ingreso medición de la temperatura no se permitirá la asistencia de 5 personas el tiempo de permanencia deberá superar las 2 también deben con restricciones de menores de 5 años ser un grupo vulnerable en el contagio de COVID-19 además debido al ingreso de bebidas repartir pan y frío el ingreso de mesas y son esta celebración será indiferentemente ajustada pero todos pacientes que todo es la salud de todos nos hagamos caso de prohibiciones y prohibiciones preparador fin de semana permiso un saludo